¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no son 15, al final son más Me parece una pedazo de caja Bueno, que me emociono Son tres Paquetitos Cada uno con un muñequito distinto Y es uno plateado, uno blanco y uno verde ¿Qué me dicen? Se llama Umaybow Y es un set de tres Son deliciosos stick Pequeños Cilindral Supongo que será cilíndrico Cilindrical No tengo ni idea que es cilindrical Ah, cilindrical con, pues algo de maíz Maíz no sé qué, la verdad Y snack De Japón, también es de Japón Salteado y crispy Su textura Y con, bueno Es un sabor Sí, que debes Probar y debes tener y tal Supongo que serán Iguales, es que aquí no me dice nada Si cada uno es de un sabor Y la verdad es que yo por los dibujitos No tengo ni idea A lo mejor aquí pone jamón Y aquí pone queso O yo qué sé Pero voy a probar uno No voy a abrirlos todos El plateado Vale, vamos a probar el plateado Y el plateado A mí me recuerda a los aspitos No sé si sabéis qué son los aspitos Pero son los gusanitos Esos que son súper gordos Y súper grandes para los niños chicos Pero de primera me recuerda El paquetito a eso Vamos a abrirlo A ver ¿Qué es? A ver Ah, pues mira No voy muy desencamina A ver Yo os digo mira como si lo vierais Pero Pues sí Es como un aspito Es un aspito Pero como mucho más gordo ¿No? Los paquetes nuestros de aspito Vienen dos Pues esto es como uno gordo Y al ser de colores y naranja Huele a algo alimenticio A colorante O sea A aromas y eso No sabré identificar ¿A qué? Mmm Qué bueno Mmm Me sabe Barbacoa puede ser No sé pero Nuestros aspitos de jamón Saben ligeramente a jamón Esto tiene por fuera Un montón de aroma Y te pega ahí una bofeta Bueno, hablo en guandalu, ¿no? Pero te pega ahí un golpe de sabor Bueno, ¿eh? Oye, está muy buena Supongo Ahora que veo así Que tiene bastante sabor Que es lo que os decía antes Que los otros son Pues cada uno de un sabor No voy a probarlo todo Pero que sepáis Que son así como los aspitos Están brutales Están muy ricos Muy ricos Bueno, vamos a coger así Lo siguiente un poco sin ver Esto ¡Uy! ¡Qué chulo! Es Son unos noodles ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Bueno, es que yo aquí sola Eh, a ver Es un Creo, ¿eh? Ahora luego lo leo bien Es un do-it-yourself Eh, de Hacerte un bol De Eh, noodles O sea, de fideos chinos De ramen Y para hacerte Unas empanadillas ¡Qué chula! Y supongo que luego No sabrán a eso Sino que sabrán a cominolas Al menos De los que yo he visto así parecidos Vamos a ver qué es Sí, Crazy's Fun Ramen Shop Eh, make your do-it-yourself kit Sí, es un do-it-yourself Y, eh, solo necesitas agua Y puedes hacer tus Bueno, yo he dicho empanadillas Pero son los dumplings ¿Vale? Las Las empanadillitas estas típicas Seguro que sabéis cuáles son Y los noodles ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Y, bueno Los voy a abrir Pero No lo voy a hacer ahora Porque Esto Como necesito agua Y todas esas cosas Pero os voy a enseñar un poco Como viene el paquetito A lo mejor os lo enseño por Por Instagram Como hice la otra vez Con otro do-it-yourself Ajá Bueno, esto suele venir así Y, bueno Viene aquí un palillo Y viene en varios sobrecitos Y, bueno Viene aquí Tienes tu bol ¿Vale? Y tus Esto supongo que será Para hacer la masa De las empanadillas Viene aquí Para hacer las empanadillas Un tenedorcito Y, nada Aquí Esto sí lo he visto Más o menos por las instrucciones Que aquí metes la masa Le abres un agujerito Pequeñito 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 Y lo que hace ese agujerito Es que salga Fideíto Vas apretando Y haces fideíto Y entonces así es como Hacer los noodles Estoy desayendo hacerlo La verdad es que me hace Un montón de ilusión A mí estas tonterías Hay gente que dice Que es un poco guarrada Y manejar todo esto Pero a mí me hace ilusión Me encanta Seguimos Seguimos Miro por aquí Esto mismo Esto es Yaokin Rice Cracker Estas gallet Bueno, no sé cómo llamarlo Galletitas Sí Crackers Vamos Las he visto En algún Supermercado Chino De por aquí O supermercado asiático Y de estos que venden comida Pero no comida de aquí Sino comida de su país Que me explico fatal Y sí que los he visto Pero creo que nunca los he probado Son galletitas de arroz Vamos aquí Sí Dice que es una pieza importante De la historia japonesa Y bueno Son crackers Crackers en plan crujiente Y Sí Que son Es algo Es algo bastante típico ¿Vale? Que lleva muchos años Esto lo que yo veo Es que tiene como Un paquetito Es que no lo sé Mira Os lo enseño Pero yo veo aquí Como que tiene un sobrecito dentro Y aquí no me está explicando Que hago con ese sobrecito La que entienda Estas galletitas Me estará diciendo Pero se hace así Mientras ve el vídeo Pero es que no Lo siento Pero no te escucho No sé cómo es Espera Te voy a hacer una cosa Porque no No quiero cargarme la galletita Así mejor Ah Pues no Pues estoy equivocada No son las galletitas Estas típicas Son como obleas Nuestras obleas Son obleas Pero trae Un sobrecito Que no tengo ni idea Que eres Pero es líquido Buah Pues entonces No tengo ni idea Lo voy a probar así un poco Pero supongo que será Que se hace con eso Y Y no entiendo un pimiento Así que Yo que sé Investigaré Me lo voy a probar Pero Es una oblea No tiene mucha ciencia La verdad es que estoy perdida Con esto Podría pasar Si es que Puede pasar Porque son chuches Y cosas que no he visto en mi vida Entonces Ni idea No hice nada Te está diciendo en la descripción Lo que es Y su tradición Pero Pues nada Investigaré Para ver que es ese liquidillo Pero ahora no me voy a poner A abrir el liquidillo Pues ahí queda Siguiente 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 Esto ¿Tú qué eres? ¿Tú eres? Uy ¿Tú qué eres? Bueno Se parece mucho Al paquetito De las patatas Pero no son patatas Son Gumi Maru Takeshi Grilled Egg Lo único que entiendo yo de aquí Es Gumi Que es blandito Y egg Huevo Así que será algo Blandito de huevo Vamos a leer Que dice Mochi cake Es mochi Mochi la verdad es que no sé lo que es Pero lo he escuchado mucho Cake Tarta Pero muchas veces no es tarta Tarta Bueno También te dice En japonés No sé qué Y que sabe a Tamagoyaki Que es Un huevo Cocinado Al grill Y que combina Los Sentimientos De la gente Anciana De Japón Y cosas así En un snack Disfruta Los 80 años De De snack 80 años Y Si Desde hace 80 años Que se come esto O algo así Pues vamos a probarlo Esto no tengo Una idea de huevo La verdad es que No me suena a mi Que tengamos nosotros Los paquetitos Algunos están Nada voy a coger Las tijeritas No me suena a mi Que tengamos nosotros Aquí en España Chucherías con huevo Ah mira que guay Son paquetitos individuales Vale Vienen un montón De paquetitos individuales Vamos a ver Esto que es Son Bueno me dice Que lo abra así Ahí lo bruto Ahora lo bruto Vamos Vamos a ver Esto que es Tiene pinta de Como de lengüita Pero sin pica pica Ni nada de eso Sabe a huevo Bueno No sabe A huevo A huevo dulce Ah Me sabe Mmm Mmm No sé si habéis probado El sushi Que tiene Tortilla La tortilla No es una tortilla Francesa Bueno es como una tortilla Francesa Pero es dulce Y me sabe a eso Porque es dulce Está bueno Mmm Es un sabor diferente Me gusta Está rico Seguimos 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 Esto Uy Esto tiene Peor pinta Esto tiene pinta De ser chocolate Chocolate Con distintos rellenitos O eso parece aquí Con plan bomboncitos De chocolate Con distintos rellenitos Vamos a buscarlo aquí Dice Twelve grains look Harvest La mote La mode Fruitful Si Dice que son caramelos De distintos sabores Eh Y doce Granos Doce granos Supongo que Bueno granos Son semillas Frutos secos Y todo eso Y bueno Dice que tiene sabor De Kyushu Sweet potato Ah mira De patata Supongo que será Ah Sweet potato Si pero es Bueno Sweet potato es batata Lo que nosotros conocemos Como batata Chestnut No tengo ni idea Que es un chestnut Me suena a algún fruto seco Pero me pierdo ¿Puede ser avellana? No lo sé La verdad es que me he perdido Porque todo lo que es Nut Nueces y cosas de esas Pues chestnut Me suena a un fruto seco Pero ahora mismo No se habría decido Eh Hokkaido pumpkin Pumpki es calvaza Pero Hokkaido Ah mira a ver Aquí sale una calabacita Aquí sale una batata Aquí salen Unas avellanitas O castañas Pues no sé Ahora mismo si decir Que si son castaña o avellana Y el otro aparece en uva Que efectivamente Dice aquí Aquí lo he perdido Aquí Sí Graves Vale Pues Cubiertas de chocolate Uff No sé Me da miedo a mí Las mezclas estas Creo que voy a intentar Probar las de batata Pero a ver Cómo vienen los colores A ver Dice que se abre por aquí Ah mira que apañado Es como un estuche Que apañado Muy apañado Y este paquetito Se abre Se suponen Que están ordenadas Pone el nombre Pero yo identifico Los letreritos Y se ve O sea los dibujitos Y aquí se ve Como la batatita Aquí la castañita esta La calabaza Y la uva Voy a intentar coger Uno que creo que me vaya a gustar Para no que me vaya a ir aquí Con la mala cara Vamos a ver Cómo va esto Qué bien Qué bien Es que yo lo abro Que da gusto Y no Ni se ha desmutado Vamos Vamos a ver Vamos a hacer lo mismo De las tijeras Que las tengo aquí Por cierto Es que si no Me tiro aquí tres horas Con el vídeo Para nada Para estar recortando Y es que además Son muchas cosas Lo que trae esta caja Es que son muchas cosas Ajá Mira Vienen así ¿Lo ves? Pues vienen las chocolatinas Yo he quedado En que me iba a probar La de batata Vamos a intentar probar La de batata Esta es como Una onza de chocolate Y está rellena No está mala Pero no me entusiasma A mí es que por ejemplo Los moncheris Y esas cosas Que son bombones Rellenos de otras cosas A mí no me suelen gustar Pero eso ya A gusto personal De cada uno No está malo Pero no es el mejor Chocolate del mundo Para mi gusto Porque no me gustan Los rellenitos Siguiente Bueno ya va quedando Un poquillo menos Pero todavía queda mucho Esto que he pillado Por aquí Es triangulito Vale Y son como montañitas Hay un montón de cosillas De chocolate Para las que les guste el chocolate Estoy viendo aquí Bastantes cosillas Es como una Pyramide Una palmera No sé Una hoja de una palmera Me vengo a referir Parece como galleta Cubierta de chocolate Vale Se llama Sato Petit Pack of Meiji Bamboo Shoots ¿Bambú? Espero que no sepa bambú El bambú no está bueno No sé ¿Bambú? ¿Se come el bambú? Los pandas ¿no? Pero no sé Bueno Este adorable Este adorable Triangulito Pack of Mini Cookies Son Cookies Eh Sí Te lo puedes llevar a cualquier lado Y vienen en formato pequeño Eh De chocolate Para dipear No sé qué O sea Biscuit Dipear Sí Bueno Sí Tomar Para la noche Para el día Cosillas que meten ahí Bueno A ver cómo lo abro Sin liarla Nada Pues tijeras Vamos a abrirlo Y son Oh Mira qué mono Uy qué mono Son como Esto como palmerita No sé Gracias Qué bueno Está buenísimo Oh El chocolate está brutal Chocolate con leche Pero súper bueno Y la galletita Oh qué rica Oh qué bueno Me ha gustado Me ha gustado mucho Qué rico ¿Me sabe? Me sabe La galleta de cheese a hoy Además creo que tiene hasta la misma textura Y el chocolate está brutal Está muy bueno Muy muy bueno Los triangulitos de estos Me han gustado los triangulitos Bueno no sé si vais a notar Que he hecho un pequeño parón con la cámara Porque es que he visto que me he quedado sin espacio Entonces Bueno Creo que lo he dejado todo en su sitio Y no se va a notar Seguimos No he mirado lo que había Os lo juro He puesto esto aquí No he mirado lo que además había Bueno vamos a ver qué hay por aquí Otro Eh Ah mira Pues esto es otro Do it yourself Y es para hacer Setitas Setitas de chocolate Chocolate con galletita Creo que se Mira además Hay una que se parece A el triangulito El triangulito que os he enseñado Antes que he flipado Que estaba tan rico Y sí Creo que es más o menos de eso Intuyo que habrá Chocolate Oscuro Chocolate con leche Y fresa O sabores distintos Y lo que tienes que hacer Según veo aquí los dibujitos Tú tienes tu moldecito Pones el chocolate Pones la galleta Y dejas enfriar O algo así Vamos a ver Si nos dicen algo más por aquí Se llama Meiji Yo supongo que Meiji Será una marca allí Muy conocida de De chuches como aquí A lo mejor Matutano Porque la veo en todos lados Entonces supongo que será allí La marca Y bueno Que dice Meiji Mushrooms Mountain Do yourself Snacks Pues eso Bueno mi pronunciación No os ríais Vale Yo es mi pronunciación Inglesa Y bueno Es eso De hacer Setitas Me encanta Me parece adorable Y bueno No sé si dice algo de Si hay que meter al horno Dejar secar No dice nada Pues perfecto Vamos a abrirlo un poquito Para ver como es Pero no lo voy a hacer en directo Igual que el otro Do yourself Porque me parece un poco Engorrosillo Esto se abre por aquí Se saca por aquí Vale Perfecto Aquí vienen los botecitos De Del contenido de las setitas Ay por favor Que monada Los moldecitos Y las galletitas Entonces tú coges Y pones la cantidad Que quieras de cada uno Esto para que te salgan De colorinas Y luego le pones La galletita Me parece buenísimo Me parece súper mono Y este creo que es como más Más limpito Que el otro Quizás Y menos engorroso Porque como ya vienen Los tubitos preparados Yo creo que va a ser más Facilillo Más Sí Más Menos lioso Quizás para los niños Que queráis que no se manchen tanto Pues este quizás Es mucho más apañado Que el otro Pero el otro es más elaboradito Bueno Ya lo enseñaré Seguimos Seguimos Bueno este está aquí mirándome Desde hace un rato Porque es bastante grande Y es un Pikachu Bueno ya sabréis Que a mí me encanta Pokémon Porque incluso hice un reto De maquillaje de Pokémon Y tiene forma de Pokémon Bueno no tiene estrictamente Forma de Pokémon Pero tiene Pura Pokémon Y Súper emocionada No sé No sé qué eres No tengo ni idea qué eres Vamos a buscar Mira sí Son galletitas de Pikachu Bueno galletitas O no sé qué Pero vamos a mirar Pero es de Pikachu Bueno ha pasado ¿Vale? No pasa nada No se ha acabado el mundo Pero acabo de darme cuenta Que las setitas Vienen aquí y aquí ¿Vale? Entonces aquí faltaría El dibujito de Pikachu Que no está Pero leo la descripción Pone East Pigeon Pokémon Milk Snack Es decir Snack de leche De Pokémon Y bueno dice Que es un cracker Snack De Pikachu No sé qué Es de Corn Pulp Supongo que será eso Como Sí Como el maíz Este Que os dije antes Que era como crujientito Como las patatas Y Sí Que puedes coleccionarlos Y tal Y Hazte con todos Me encanta Me encanta Bueno está por aquí Es como un cobrecito Vamos a verlo Qué chulada Por favor Esta caja Me encanta Bueno tiene un juego En el interior Y todo Por favor Y esto supongo Que será algo Que se colecciona Que serán tarjetitas Vamos a ver Por favor Que tiene Pikachu Es que me encanta Joder Eso sí Todos los japoneses Y los asiáticos Hacen los paquetes Para que no lo puedan abrir Con las manos Nosotros lo hacemos Los paquetitos más fácil Madre mía Ay Ay pero si son gusanitos Mira 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 Son gusanitos De Pikachu Espérate Son gusanitos Pero dulce Ostras Qué bueno Se me parece algo A qué A qué se te parece Me recuerda muchísimo A algo Y no sé el qué Madre mía Pero Está muy rico Y me sabe a algo Me sabe A palomitas de caramelo No es Pero va por ahí Va por ahí la cosa Sí Madre mía Están buenísimos Están muy buenos Me encanta Me encanta Y me gusta el formatito Me parece muy gracioso Me gusta A ver Si estáis viendo este vídeo Por primera vez Y nunca habéis visto Ningún ambos No siempre me gusta todo Que hay una vez Que no me gusta una cosa Y mi cara de asco Está por ahí Está por ahí en vídeo Bueno vamos con lo siguiente Jo ya queda poco Esto de aquí Que se llama Glicoscapric Cocote Strawberry and Vainilla Fresa y vainilla Y no sé Parece también chocolate Pero chocolate De este esponjoso Vamos a leer Sí Esponjoso Porque hice algo de aire Y Tiene formita de corazón Y tiene sabor Vainilla y fresa Para snacks Dice que contiene 12 piezas Y según ve aquí Un dibujito Están como en una huevera Para no variar Creo que el paquete No lo puedo abrir No lo puedo abrir No sé por qué Lo sigo intentando Pero yo Soy cabezota Y pienso que En algún momento Abriré un paquete Sin tijeras Así estoy Ay por favor Uh Esto creo que lo he probado yo Porque este olor Me recuerda a mí mucho algo Mira Es como una huevera Es una huevera monísima Es más Yo creo que esta huevera La voy a reutilizar Oye Esta huevera Se puede reutilizar Me parece Súper chula Pues yo la pienso reutilizar Tengo chocolate No Tengo pinta labio No lo sé Vamos a ver Supongo Intuyo Que algunas son de fresa Y otras de vainilla Vamos a probar una de vainilla Que normalmente me gusta más Ah claro no Ya a lo mejor No Ya no lo puedo reutilizar Bueno no sé si vuelvo a meter el dedo Vamos que le haga bollado Tiene vainillita Y chocolate por un lado Vainilla de chocolate Está bueno Es como decía Esponjosito No Chocolate duro Es como Como los que tienen burbujas por dentro Pero sin tener las burbujas Es esponjoso A mí el chocolate con la fresa La combinación no me gusta Entonces Ese lo voy a dejar para casa Están muy ricos Están ricos Seguimos 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 Esto que está aquí Esto que es Esto Assassination Assassination Classroom Una clase de asesinato Sugar Cola Ah Tiene sabor Sugar Cola Flavor Cheguica Es un chicle De sabor Coca-Cola Y la marca es Assassination Classroom Me encanta Es un como Asesinato En una clase O algo así Me encanta Por lo visto Es una serie Y si Te habla De que es un Manga Y una serie Y han colaborado Para hacer estos Chicles Dice que es como Coca-Cola Pero dulce O algo así Que gracioso Por favor Seguro que este personaje Es de la serie Pues la buscaré Por internet Digo curiosidad Me ha hecho un montón de gracia el nombre Bueno Bueno vamos a ver Este si tiene abre fácil Que es de los de Arrancas primero la primera tira Y luego lo puedes cerrar Ah mira Son como Pastillitas así Blanditas Uy Tiene pica pica por fuera Esto está muy duro Y pica mucho Me tapo la cara Porque seguro que estoy poniendo Una cara rosa Pica mucho Y está muy duro Es un chicle No amiga Soy yo que no sé leer Pone Chewy candy No Chewy gum Es que a mi se me ha ido la olla Y son gominoras Pero La parte de fuera pica Y son bastante duritas Yo supongo que serán para chupar Y tal Pero yo me he puesto a morderlas Y están duras Están buenas Pero están duras Me deja un poquillo ahí las muelas Bueno ya van quedando Tres cosillas No Cuatro Esto es una micurria Bueno Esto Esto no sé qué es Esto es una micurria Que viene ahí Ah vale Esto viene con esto Esto viene con esto Y pone Que es una Traditional set Te dice Que es Top Rider Drive Game Y es un Gum candy Esto sí Es un chicle Porque aquí Si lo he leído bien Y bueno Dice El otro Es cherry rice Cherry es cereza Rice cake No tengo ni idea Pues no sé por qué lo llama Bueno es Kiyoje cherry rice cake Y este es Top Rider Drive Gume Pero No tengo ni idea Por qué vienen juntos Pero vamos Entonces Vienen más cosillas De las que decía Esto es un chicle Voy a probar primero Este La idea de este vídeo Es probar las cosas Así que vamos a probar Eh lo he abierto Ya me iba a arrepentir Otra vez Eh Es curioso Porque me hace mucha gracia Que incluyan palillos En muchas de las cosas Y aquí te incluyen Un palillo Vamos a ver Es como Vale Es que se ve por aquí Torpe Es como Una bandejita Tiene su palillo Vamos a pincharnos Vamos a ver Si lo pinchamos No sabe mucho A mi la cereza Es un sabor Que reconozco Es una gominola Minúscula Que no sabe mucho ¿Qué es tradición de ahí? Pues me lo creo Que espero que no valga muy caro Espero La verdad No sé Me parece una micurre Yo juntaba toda la gomita Esta y la metía toda la boca Vamos a probar El Power Ranger este No es un Power Ranger Pero vamos Se parece Y este es un chicle Ah mira Pues como viene Viene doble Voy a comerme una mitad Para comérmelo entero De primera Le he notado sabor Pero luego Tiene sabor neutro Eso sí No sé si alguna vez Habéis probado Chicles asiáticos No se parecen tanto A los nuestros Los nuestros son como Más duros Y estos son muy Como osos Estos son como muy Lollipop Para que me entendáis Que los Lollipop ¿Qué le pasa? Que tú acabas diciendo Pero esto es un chicle Esto me lo tengo que tragar No me lo tengo que tragar Entonces Me recuerda mucho a eso Porque es como Demasiado Lasticoso Entonces Dices tú Es que se me van a deshacer Los dientes Y al final No voy a poder Moverlo como un chicle Y son chicles La verdad De los que me canso pronto Supongo que a lo mejor Ellos tienen Los chicles Para cansarse pronto Nosotros los chicles Nos pueden durar un montón Está bueno Tiene un ligero saborcito Supongo que a fresa Me recuerda a fresa Pero eso Bueno Quedan dos cosas Estos son Ay por favor Que mono Son unos pretzels Bueno Si pretz De palitos Y nos dicen Que es Glicos Pretz Salad Y bueno Dice que viene Con un personaje Que no se quien es Que es Capachín Que mono Capachín Y tiene sabor salado Vamos Supongo que es sabor normal Si Salad Flavor Supongo que no será Ensalada Salad Ensalada No Será Pues que entonces sería Salt No sé Vamos a probarlo Viene así el paquetito Me está rayando a mi Parezco una cateta Ahora mismo con el inglés Nadie diría que tengo In first En inglés Nada Yo sigo aquí Con los paquetitos Intentándolos abrir Para nada Madre mía Vamos a probar uno Deja abrir un agujerito Más grande No también Digo yo Digo yo Para que por lo menos Salga un palito Nada Hay Os lo juro que hay Hay palitos dentro O sea que una que es muy torpe Y no es capaz de sacarlo Ahí Palitos de prece Tienen sabor saladito Tan rico Sabor saladito Como unos preces normales Pero Nuestros preces normales salados Son Sin sabor Estos tienen como un ligero aroma Para tener más sabor Y lo último Que lo he dejado para lo último Lo he estado viendo ahí Es una bebida Es una bebida muy rara Me da miedo A mí estas cosas me dan miedo Porque No sé La comida haces así No sé Me dan miedo las bebidas Pero vamos a leerlo Ofu Chilet Candy Y es ginger and honey O sea Jengibre y miel Es una deliciosa bebida Con la idea De Sí Que te la bebas Y conectas con la naturaleza Tiene un sabor muy dulce Y que le gustará Tanto a niños Como a adultos Pues vamos allá Me da un poquito de miedo Pero vamos allá Esto huele muy raro A mí esto no me gusta Sabe a té Sabe como a té Pero un té raro No sé No me gusta No me gusta Es que no sé No 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 voy a dar otro buche ¿Vale? Esto se lo daré a mi madre Ahora que me dice Pero No Bueno pues hasta aquí La cajita De noviembre Que eso no lo había dicho Es la cajita Perteneciente a noviembre De Tokyo Trip Y me ha parecido Una pasada de caja Tengo comida Para reventar Para unos cuantos días Y me parece genial Unos chuches Riquísimas en su mayoría Excepto alguna Que más he visto reacciones O que a lo mejor No son de mi gusto Pero la verdad Es que me parece Una pedazo de caja Bueno ya toda la información Las daré en el post ¿Vale? Porque ahora mismo No recuerdo precios Ni nada Pero La verdad es que Me ha chiflado La caja esta Y presentación 10 También os quería decir Que Hacen un seguimiento Por email Que os va diciendo Cada vez que sales De algún sitio ¿Vale? Pues por ejemplo De Esto viene de Tokyo Pues de Tokyo A no sé qué sitio De no sé qué sitio A no sé qué sitio Después a Madrid Y después me llego a Sevilla Y os van enviando un email Con cada sitio Y además podéis ir viendo Vuestro tracking La verdad es que Súper bien O sea No se va a perder tu caja Porque además La tienes localizada En todo momento Y vino por correo ¿Vale? Luego vino el hombre de correo Y me trajo la cajita Creo que recordar Que era Sí, era por certificado ¿Vale? Entonces tuve que firmar Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y un besito muy fuerte ¡Chau!